La especie humana Todo está conspirando para que se den lo que llamamos los entrampamientos amorosos El mimetismo, que es una de las características centrales de la relación humana La relación en general y muy concretamente Cómo afecta el mimetismo a la relación de pareja Hace que de manera habitual las parejas terminen entrampándose en mecanismos de juegos psicológicos Que terminan dando al traste con una relación de pareja Y que hace que quizá lo más probable en la relación de pareja es que no salga bien Son muy pocas las parejas que debidamente informadas Debidamente conscientes de estos problemas Ponen el remedio preventivo sabiendo que todo el mimetismo juega en su contra Para terminar entrampándolas en juegos que les hacen enormemente sufrir Y que como siempre terminan en situaciones de conflicto Incluso de violencia, de escalamiento violento Que finalmente suelen dar a veces titulares en los medios de comunicación El amor es una palabra que engloba tantísimas cosas Pero si pudiéramos caracterizar hoy lo que la gente normal entiende por amor Es casi casi equivalente a apego El amor se da en ausencia de libertad, en ausencia de elección Equivale a la pasión amorosa, al enamoramiento A tantos problemas que son epifenómenos miméticos Y que desgraciadamente no tienen nada que ver con la verdadera palabra amor Que es un estado muy tranquilo Bastante sereno Y que reemplaza esos estados de enamoramiento Que siempre tienen un coto limitado en tiempo El enamoramiento es una herramienta que la evolución ha puesto en el cerebro humano Para garantizar un periodo de entre 9 y 18 meses Es que la hembra y el varón humano Estén juntos sin abandonarse mutuamente Garantizando de este modo el periodo mínimo del embarazo Y de la primera lactancia Un periodo de máxima vulnerabilidad que la especie humana necesita garantizar Pues la unión, la cooperación, la solidaridad de la pareja Para cuidar de la prole, del nuevo nacido Y ese estado de enamoramiento Es una sustancia que el cerebro segrega Que se llama feniletilamina También se llama hormona del amor Y que garantiza como digo La permanencia de la pareja humana Vinculada durante ese periodo mínimo De entre 9 y 18 meses Son muy raras las excepciones En las que el enamoramiento Trasciende ese periodo Y quizá cuando hay gente que dice que lleva más tiempo enamorada Es que se ha enamorado Enamorado, desenamorado y reenamorado En diferentes procesos con la misma persona De tal manera que el entrampamiento del enamoramiento Es uno de los mayores entrampamientos En la medida que hay muchas personas Cada vez más Que debido a nuestra educación sentimental, romántica Identifican, hacen equivaler automáticamente Y solamente eso, el enamoramiento con el estado de amor El enamoramiento tiene que terminar Para que otro estado sucesivo y alternativo Que es un estado de amor racional Se instale y pueda dar origen A una relación de largo plazo en la pareja La psicología mimética Explica que nuestra mente Nuestro cerebro mimético Adopta modelos A los que adoptamos Como modelos de imitación Y que terminan siendo nuestros maestros A la hora de decirnos o señalarnos Que debemos desear Esto da lugar a diferentes efectos En materia de emparejamiento El primero Es una de las trampas más habituales Es que terminamos Enamorándonos o terminan gustándonos Personas que nos han sido señaladas Por los que, sin saberlo nosotros Son nuestros modelos miméticos Es decir, personas que deseando ellos Primero a tal persona Nos la han señalado como digna de ser deseada Ese nimetismo Que garantiza que finalmente Muchas personas que se han terminado emparejando Lo han hecho debido a que El destinatario de su amor O de su enamoramiento Era previamente la pareja de otra persona Esas personas pues cuentan Pues cuentan o nos cuentan habitualmente Como terminaron Enganchándose Emparejándose con alguien Que ya estaba Emparejada a su vez En un entorno cercano Por algún amigo Por algún conocido Por alguien de su entorno Es la primera de las trampas del amor Que denominamos La trampa del roba novias O de la roba maridos Es una trampa Que significa inconscientemente Y sin saberlo Establecer Un destinatario De nuestro deseo Que no hace más que replicar Un deseo previo De un modelo nuestro Entre comillas Nos terminan gustando Las personas A las que Les gustan Nuestros modelos Aunque no sepamos muy bien Quienes son estos Bueno Las siete leyes Del deseo mimético Es una Es un conocimiento Que nos ha sido prestado Hace bastante poco Por los que han Desarrollado La teoría mimética Básicamente René Girard Y el correlato De la teoría mimética Que son Las neuronas espejo Y su funcionamiento ¿Qué nos dicen Sobre el deseo? Pues que el deseo humano Es tanto Más inconsciente Cuanto más Copiado Por parte De otras personas Que nos han señalado Lo que desear Esas leyes Nos dicen Que el deseo Termina Con su satisfacción Y se exacerba Con la oposición A los obstáculos Que se ejercen Contra él De tal manera Que no hay nada Más Exacerbador O más Intensificador De nuestros deseos Por alguien Que el hecho De que ese alguien Se nos Oculte Se nos arrebate O se nos pongan Obstáculos A la hora de conseguir Esa relación De tal manera Que muchas personas Que conocen Intuitivamente esto O que juegan Con este Argumento mimético Terminan haciendo Una estrategia Para gustar Para ser deseados Por otros Que consiste Básicamente En obstaculizarles El acceso Bloquearles el camino Este obstaculizarse El acceso O bloquearles el camino Es lo que llamamos La estrategia De la coqueta La coqueta O el coqueto Es aquella O aquel Que se hace El indiferente El frío El desapegado El desinteresado Respecto a la persona Que si le interesa Con un objetivo Muy concreto Y es con el objetivo De exacerbar E inducir El deseo mimético Sobre ella O sobre él Cuanto más indiferente Es la coqueta Cuanto más Desapegada Aparece Frente al Pretendiente Más Exacerba este Su deseo por ella Mayormente O de manera Más intensa Se crece O se intensifica El deseo Por la coqueta Un triángulo amoroso Es aquel Que hace intervenir Una pareja Y un tercero La pareja Es la pareja Que puede estar Ya constituida Y el tercero Es alguien Que aparece Como un rival Y que supuestamente Pretende O desea A alguno De los miembros Ya constituidos De la pareja Suele ser El origen De todos los problemas De celos De rivalidad De crímenes Violencias Es decir De todos los grandes Problemas mayores Que generan Los problemas De pareja El triángulo El triángulo A veces Es espontáneo Aparece Sin que nadie Lo desee Y en ese sentido Dos compiten Por el mismo Objetivo O target Y esos dos Se convierten En rivales En adversarios En antagonistas A la búsqueda De ver Quien gana En ese proceso De competir Por el mismo Tercer objetivo El deseo mutuo De A y de B Por C Se ve intensificado De tal manera Que el que gana En este comillo En esta guerra Entre comillas Es aquel Por el cual Compiten Las otras dos personas Los triángulos amorosos Son muy frecuentes Hacen sufrir enormemente A las parejas Y hay algunos individuos Entre los cuales Se encuentran Desde luego Los psicópatas Que conocen muy bien La técnica Para inducir Esta triangulación Se llama así Y poner O interponer O hacer aparecer Sistemáticamente A terceras personas Para intensificar El deseo Por sí mismos Que acaso ya Iba desapareciendo O iba difuminándose O acaso su pareja Había perdido ya Interés por él O por ella Y por eso La triangulación Es un mecanismo perverso Produce la intensificación Del deseo De una manera manipulativa De un modo que Las víctimas De este proceso De triangulación No lo advierten Pero están siendo manipuladas Por un lado Por el mimetismo Y por otro lado Por el sujeto Que sí sabe Lo que hace El que está haciendo Uso de ese mimetismo En su favor En su beneficio oportunista El sujeto normal Puesto a ver Que hay que desear Que es bueno desear Ignora lo que es bueno O lo que es deseable desear Esto ocurre desde pequeños Los niños Empiezan a desear Las profesiones De sus papás De sus mamás Empiezan a hablar Como ellos A utilizar El lenguaje de ellos El deje El acento Imitan todo Y también en un determinado Más cerca A nuestros amigos Más íntimos No es extraño Pues que nos terminen Gustando las novias De nuestros amigos Los novios De nuestras amigas Nos terminan Contagiando sus deseos Por ciertas cosas Lo mismo que sus deseos Por ciertas personas Esto da lugar A una exacerbación De una de las trampas Del amor Que es la que llamamos El roba novias O el roba maridos Que es La persona Que ya solamente Es capaz De desear Aquello que otra persona Ha deseado antes Y necesita Sistemáticamente Confirmar Su propio deseo Por alguien A base de Confirmar Que era digno De ser deseado En la medida En que fue deseado Antes por otra persona Esto es un problema Porque convierte La relación De pareja En una guerra En una guerra Por intentar privar A otros De sus relaciones De pareja Por intentar Entre comillas Robarle a la novia El novio El marido Y eso pues Es fuente De enorme Antagonismo De gran Violencia Y a veces Incluso De problemas mayores Como son los crímenes Hay personas Que no sabiendo Lo que desear Se convierte En parásitos En parásitos Del deseo Necesitan Confirmar Que han elegido A la persona Correcta Como pareja A base de Exponerla Al mundo entero Y al deseo Del mundo entero A base de hacer Que los demás Envidien su posición Es decir Deseen A su propia pareja Esto es lo que Narra La novela El curioso Impertinente Una novela Dentro De El Quijote De Cervantes O también La novela De Dostoyevsky El Eterno Marido Como los protagonistas De estas historias Exponen a sus parejas Al deseo De terceras personas Solamente Con el objetivo De ver Intensificado Su propio deseo Por el de su pareja En la medida En que Otras personas Supuestamente Son Rivales O se les va a poner En la posición De rivales Presentando A la pareja Como Pues una posesión Como un triunfo Como algo Digno de ser deseado El problema De esta trampa Es que muy frecuentemente Esta situación Produce el famoso Triángulo amoroso Y que finalmente Se exponga A la propia relación De pareja A una ruptura Inducida Por el acceso De terceras personas Al deseo De tu propia pareja Este es el final Terrible Del curioso Impertinente Y el final Terrible Del eterno marido Hay personas que Viendo decaer su deseo Por su pareja Las ponen a prueba Las ponen a prueba En la medida En la medida En que Les ponen pruebas De fidelidad Les exponen A situaciones De riesgo Es un poco La trampa Del curioso Impertinente Lo que narra La novela Toda la novela Narra como El protagonista Para asegurarse De la fidelidad De su esposa Utiliza A su mejor amigo Para inducir Una tentación De infidelidad En su esposa El hecho es que Esa prueba De fidelidad Se termina convirtiendo En un gran riesgo Y se termina convirtiendo En un problema Que rompe O que quiebra Esa misma relación De pareja Detrás de los curiosos Impertinentes O eternos maridos Están Entre comillas Los master chefs Los que quieren presentar Al mundo Su obra Su pareja Como si fuera Una pertenencia Un objeto de lujo Un coche Una joya Cara Es decir Intentan ser envidiados A través de la pareja Que han obtenido Intentan concitar Sobre ellos El deseo De otras personas A base de exponer A su pareja A este deseo Y el problema Es este Que detrás De este tipo De eternos maridos O curiosos Impertinentes Se esconden Personalidades narcisistas Con escasa autoestima Y que necesitan El deseo De los demás Para sobrevivir El deseo En este caso De los demás Se va a construir A base de ser envidiados O de un artefacto En el sentido Empiezan a salir Con las personas Adecuadas Para ser envidiados Y cuando no lo son Exponen A la mirada Y al deseo De otros Su propia relación De pareja Arriesgando A que ésta se rampa Como finalmente Se suele producir El final de los eternos maridos Es un final Aciago Amargo Porque ven finalmente Como su profecía Termina autocumpliéndose La profecía Por la cual Exponían a terceras Personas A su pareja Ponían a prueba Esta Hacían que Los demás Envidiaran Su posición Con su pareja No hace más Que incrementar El riesgo Que en un determinado Momento El tirón mimético Haga que otras personas Efectivamente Terminen Arrebatándole Su propia pareja Y se confirme Esa profecía Autocumplida Que el eterno marido Hacía De creer Pensar Sospechar Celar A su pareja Haciendo que finalmente Estos celos Se materializan En la realidad ¡Sospechar! Gracias por ver el video